Hola a todos, bienvenidos a un décimo vídeo de Infamous, mi nombre es Atox y antes que nada decir que voy a hacer muchas misiones secundarias así que vamos a ir haciendo, desbloqueando, creo que no es para ya, así perdón, juego en el micrófono unos milímetros, vale, lo mismo se ha escuchado algo raro ¿Quién? ¿Quién está nervioso? ¿Quién? ¿Quién? No, pues nada, estos no son, no, estos están muertos Bueno, como digo, vamos a hacer misiones secundarias para desbloquear porque ya estamos, uy perdón, porque ya estamos a puntito de llegar al final de este distrito ¿Vale? Si no me equivoco, voy a llamar cena con Shasha nos tendremos que meter en esta zona de aquí y ya llegamos al siguiente distrito ¿Vale? Por eso digo, vamos a plantear, como eso seguramente sea muy largo vamos a dejar eso para el próximo vídeo Hola Lo sé Los segadores han envenenado el agua, están en nuestro tejado, ¿puedes ayudarnos? Aquí le voy A ver Bueno, te voy a recargar las pilas Por favor Venga Uf, la que me van a dar Me huelo Esto a lo mejor va a ser subir por aquí Ahí está Subimos, subimos Subimos Rápido Rápido Y en la cara No ¿Dónde vas, tío? Vamos a matar a esto Ahora que tenemos este poder Vamos a aprovecharlo Digo, aprovecharlo Pero para usarlo bien No para no usarlo bien Vamos a matar A este que lo vamos a encerrar Uno menos Tres Oh, me encanta ¿Qué más tenemos, tío? Ahí Lo siento mucho Un poco de karma malo al año No hace daño No hace daño No, es que tenía un generador ahí Quiero dejar de subir Vale, el bidón está allí No me lo podían poner más cerca para llegar No Deja de hacer cabezazos, Kou Gracias Vale, ya nos hemos cargado a todos los segadores que había por medio Así que esto ya va a ser Agilísimo Si no morimos en la caída Vale, otra misión Hecha Esperamos a que salte Ya que estamos Vamos a ir a por ese fragmento Venga, que ya nos quedamos De nada Hola, gato Otra clínica Los segadores han destrozado el puesto médico que tenía en los muelles ¿Puedes echarlos de allí? Eso es allí, verdad Vamos a empezar bien A lo grande Bueno, a lo grande Entre comillas Nos hemos quedado secos Pero no importa Todo así Ya está Joder, que fácil Las comisiones secundarias como esta las hago todas en un vídeo Pero no es el caso Hay algunas que me matan ¿Qué le vamos a hacer? Vale Y tengo Tengo una ahí arriba Mira que postura Mira que postura el Koulet este Vamos a cargar las pilas Y vamos Mira que queda muy poquito Joder Es que quiero hacer todas las misiones secundarias de esta zona Porque si mal no recuerdo Una vez hagamos la misión secundaria de... Perdón La misión principal Que nos queda Nos llevan como digo A esta zona de aquí Y hasta que no hagamos una misión que hay aquí No podemos volver Así que es mejor Terminar con esta zona Por lo menos el tema de las misiones Y ya Y ya no sé a dónde estoy yendo Vale Y ya entonces Si podemos ir a por A por la misión principal Vamos por aquí Vamos a viajar rápido Espero no comerme el tren Uy que viene Vamos a ver Así es más rápido Hostia Iba a decir Así es más rápido Sí, claro Pues mira Vamos a ir así Total Ya estamos ahí Donde quería yo ir Vamos a intentar coger ese fragmento ¿Dónde estará? Me han dicho que un mensajero de los segadores suele pasar por aquí Averigua que está tramando Otra misión de estas coñazos Que hasta ahora No ha habido ningún problema Las hemos pasado Tenemos que subir ahí, ¿verdad? Vale Que hasta ahora Como digo Estos tíos Si Si te ven Explotan Y tienes que empezar la misión de cero Pero hasta ahora No tenemos Hemos tenido bastante suerte Haciendo estas misiones Uff Prefiero pasar de largo Creo que no me ven Porque no sé si sale Si sale el tal Si se Eh Y se explotará Se explotará Así tal cual Se explotará Ahora sigue para Para allí A ver por aquí Ya lo he perdido Por aquí Por aquí Creo ¿Ese tío es? No Vale Me han liado Con los que estaban ahí abajo Bueno Vamos a ir despacito Sin prisa Pero sin pausa Que no Nos atropelle el tren El tranvía Como lo quieres llamar Míralo Míralo Que me van a matar Que lo pierdo Que lo pierdo Que lo pierdo No lo pierdo No lo pierdo Si lo pierdo Lo pierdo Lo pierdo Lo pierdo Venga 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 Está ahí ¿Dónde está? Míralo Lo voy a perder otra vez Vale Es que tenía que haber bajado Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde se mete? Míralo Si Si Que era ese Lo voy a perder Otra vez Lo voy a perder Otra vez Sube Y si no sube Este B Seguimos por aquí Lo voy por aquí Venga Sube Míralo Que estrés Está ahí ¿No? Termina ya ¿No? Sí Termina De verdad No voy a perder Hola No mueres Muy bien Y hago un fragmento más Tenemos otro núcleo de batería No sé cuánto es el máximo Pero no hace falta coerse todos los fragmentos Para tener el máximo Vamos a seguir por aquí La que tengo junto aquí detrás Si es ahí Otra vez una misión aquí ¿A otra clínica? No Eh, campeón ¿Puedes hacer algún movimiento guay para que te saque una foto? Necesito una foto de cada movimiento Esto es un rato Pura un rato Vale, una Sí, me gusta Solo unas pocas más Vale, ahora que tengo Derribo por entorno Esto era con los coches Ah, no Se ha dado el marcado Ah, cuerpo a cuerpo Vale Pero si no a ninguno Bueno, sabe Ah, que está allí Joder Vale 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 Pues nada Seguimos Ahí, ahí Es un fragmento Sí Pues si puedo lo voy a coger Porque me hacía falta Y así de paso Recuperamos la energía Venga Vamos a ir Yo creo que De todos los juegos que he visto Este es el más coñazo Lo que es el tema del cuerpo a cuerpo Genial Solo un par de fotos más Venga, pero déjame matarlo antes Revienta un coche Vale Vale Si te empeñas Puede ser un coche que está aparcado Genial Solo un par de fotos más Vale Y listo Bueno, ya ves tú Qué foto Ahora que Ahora que Listo Porque un tiro nos haga fotos Ala Sometemos territorio Mira que bien Bueno Pues vamos a hacer esta misión Y haciendo esa misión Nos desbloquearán las que nos quedan Que deben ser Un par de ellas más No creo mucho Y yo como siempre Estoy yendo para atrás Es que a mí Cuando me ponen minimapas Eso de que El minimapa Gire No me hace ni puñetera gracia La verdad Porque es que Me lía más Vale Segadores Pasando de nosotros De ti no Venga Ahí tenemos Para hacer Hasta aquí Uy Qué pesado Se me ha tocado El edificio más alto De la puñetera De las viudas Bueno mira ¿De qué estamos? He conseguido acceder Al laboratorio principal Las grabaciones comenzarán En las próximas 24 horas He colocado dos micrófonos En el laboratorio Eso debería asegurar La calidad del sonido También intentaré Colocar micros En la cafetería Y en otras zonas comunes Me distrae vaya Vale Vamos a hacer la misión Vamos a intentar Centrarnos un poquito Me hacen bajar Para luego subir Si es que Eso es Mala leche Vale Ahora habrá que ir Para allá No sé si me lo han puesto ahí Que mal vamos Joder Más lejos Por favor Ya está Ya la voy a fallar Seguro Más lejos No me lo podían poner Encima me caigo Venga 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 Paso del fragmento Venga Venga Que no quiero repetirlo todo Venga Ahora otra Venga Allá Este fragmento Si lo cojo Salta hombre ¿A dónde? Allí Otro fragmento ahí Tío Nada Lo cogemos ¿Y ahora qué? Vale Venga La última La última La última No No es la última Y ahora Batería No Soy un hombre eléctrico Y me quedo sin batería No puede ser ¿Dónde? Ahí Venga Este si es el último Lo vuelo Lo vuelo Si Vale Llevan dos Diecinueve minutos Diecinueve minutos Vamos No me han dejado la otra punta Tío Vale Conexión satélite Activada Y vamos a hacer las misiones Que nos quedan Uf Tres No todas Bueno Si son cortas No te quedes ahí Apastado Aplastado Atorado Atascado Pero apastado No Y ahí tenemos cerca Los dispositivos de audio Como he dicho No me voy a poner a buscarlo Pero son bastantes Aunque ya de momento Tenemos que llevar En esta zona bastante Porque son treinta y dos En todo el juego Y hasta aquí Vale Pero son interesantes De escuchar Por el tema de Porque te explican Una parte bastante Importante de la historia He cambiado de trabajo Ahora debo proteger A una mujer llamada Sasa Supuestamente Investiga técnicas De control mental Algo con Geles o sprites Algo me dice Que es peligrosa Tendré que tener cuidado Cuando esté cerca Hay que le dar la cabeza Ahí No Lo tenemos ahí detrás Por ahí tiene que ser Bueno Hemos desbloqueado Ahora que caigo Hemos desbloqueado El poder ¿Cómo se usa? Que es que no me acuerdo Explosión Vale Pero es que no me acuerdo Ni cómo se usa L1 Y R2 Vale A ver si encontramos A unos cuantos amiguetes Para usarlo Vale Esta misión Creo que también Iba de karma También tenía algo de karma Corre, corre, corre Corre Pasando 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 Esa bomba podría explotar Intentaré absorber Su energía Y desactivarla O podría marcharme Sin más Y dejar que explotase Nada Vale Es un pequeño Misiones secundarias Que tienen un poco De karma Venga Venga Que podemos Completarlas todas Que solo quedan dos Venga Venga Sí, sí Venga Va Va Comisarios Descatarla Muy bien Gracias tío Esa bomba Podría haber matado Mucha gente Descatar a las comisarias Lo que hace que haya Obviamente Más policías En las calles Lo que hace Todo esto Un poco Menos fallazos Pero cuando digo Un poco Es solo un poco Porque la verdad No es que haga mucho Venga Que lo partimos Todo Este está muerto Vamos a terminar Todas las misiones ¿Quién se muere por aquí? Los cegadores Están moviendo Un camión Está pasando Por el callejón Ahora mismo Venga Voy para allá Vamos a cargarnos A este Que No No me lo cargan Pero ¿Por qué Nadie Se pone por medio ¿En serio? Necesito Energía Necesito Energía Venga 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 Pero no te pongas Por medio Huevón Ay no Falta este Joder Y el camión Siga A lo suyo Pues pasen ustedes Si me queréis Seguidme O Si no queréis No me sigáis Por favor No me siguen Muere 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 Joder Lo tengo Ahí Vale ya Uno menos Es que me dejan Es que me dejan en la otra punta Venga Solo queda una misión Terminamos el vídeo Uno menos Me falta el del misil Este lo voy a tirar en la cara Casi Vale vaya Este me lo voy a comer Lo siento Joder Muere En total Lo que interesa es la experiencia Bueno Y pasamos de ti De vosotros Perdón Y vamos a ir para arriba Que no es por aquí Como siempre Vamos a ver las noticias Tío Lo voy a poner aquí A ver si Continúan las misiones de ayuda A gran escala Por todo en Pipe City El FEMA ha lanzado Varios Y las y otros suministros vitales En Archer Square Fuentes oficiales Han declarado para USTV Que las misiones de ayuda Continuarán sin descanso En el futuro inmediato Algunos observadores Ya comparan La escala de esta operación Al puente aéreo A Berlín Que salvó a esa ciudad De la amenaza comunista La esperanza ya está aquí En Pipe City Vale Es bonito ver esas cosas Para ver como La televisión manipula La televisión El gobierno Vale Yo no me voy a meter en política Esto es solo un juego de ficción Pero bueno Ahí lo dejo Un poco menos Venga Nos queda una misión Unos psicópatas Están destrozando Mi puesto médico Puedes ocuparte De ellos Claro que siempre Por favor Tienes que atraparlos Y recuperar mi material Uy lo mío No te pongas por medio No 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 Si te voy a dar El encontronazo aquí Vale Vale Esta ha sido fácil La otra caja Se ha quedado allí creo En esta misión Era muy fácil Ya Ah vale Perdón Y Cámara lenta Y termino la misión Bien Uf 27 minutos Que está bien Dejar sido Y como veis Distrito Neon 100% Completado Perfecto Clínica desbloqueada Y nos queda solo esa zona Gracias Con esto podré salvar Muchas vidas Y nada Después de haber Liberado El Distrito Neon Completamente Guardamos la partida Y vamos a dejar el vídeo Así que nada En el próximo vídeo Supongo haremos Esa misión Principal Que no es corta Por eso no quería hacerla En un vídeo Intermedio De misiones Y No sé Que más haremos Así que nada Muchas gracias a todos Y hasta el próximo vídeo